¿Qué es la vacunación contra el COVID-19? Sí, muy buenos días. Los saludamos de aquí del distrito de Guaxacapán, en donde estamos llevando a cabo la vacunación contra el COVID-19, el cual se hace de lunes a domingo. El horario es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y este fin de semana lo vamos a hacer de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que nuestros habitantes de nuestro municipio sepan que las edades en las que estamos vacunando es de 30 años en adelante, y estamos colocando segunda dosis de Moderna y primera contra el COVID-19 de Spoonnick. Pueden venir, su único requisito es traer su DPI y un número de teléfono. Aquí los esperamos para que puedan venir a vacunarse y colocarse ya sea su segunda o su primera dosis. También los mayores de 18 años, que sean estudiantes o enfermos crónicos, ya sea que padezcan de diabetes o hipertensión. Sí, así es. La vacuna viene a inmunizarnos, así como también a protegernos, para que esta enfermedad ya no nos dé tan fuerte, tan grave. Sí, nuestro objetivo principal es informarle a la población que siempre use su mascarilla. El uso de mascarilla es indispensable para esta enfermedad. El lavado de manos es indispensable también. El distanciamiento social, si no tiene necesidad de salir, no salga. Porque así contribuimos a que nuestro municipio y los demás tengan menos. Sí, acá los esperamos en el distrito de Huazacapán. Los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Su único requisito es traer su DPI y un teléfono. Los esperamos.